Hola gente, bienvenidos a TheGamingPad En esto que es Mortal Kombat X Si, por fin Continuamos con la historia En el capitulo de Supero Y ahora vamos contra Contra Kunjin Me parece Bien, wey Este... Pues ya Deberías apoyar a tus compañeros en lugar de Burrarte de tus superiores Lo tendré en cuenta Ah, que culero, eh No es por eso, wey No es por eso, te va a dar en tu madre, puto Órale, wey Ay, wey, que se me olvida que Que aquí ya no la agarras con el pinche A mí la RB, wey A ver, es con esto ¡Hola! Ahí voy, wey Gané ¡Sí! Estoy bien, verga Eh, espérate Espérate, espérate, calma Que mamá que no panda el cúnico Vamos Espérate, puto Antes de que avientes tu pinche flecha Ahí va Un gancho, un gancho el hígado ¡Chinga! Espérate Ahora sí Ah, este no es el gancho, wey Con espadas Eh, espérate Ah, ah ¡Chinga, wey! Me ganó, wey Se les, wey Ahora, puto ¡Páralo! 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 Ahora buscan los palazos ¡Páralo! ¡Páralo! ¿Qué puedo con eso, tú? ¿Ves, wey? Pues tú te lo buscas, wey A ver las morrillas ¿Ves? ¿Qué es lo que yo digo? Están los cuatro ¿Alguna idea? Sub-Zero Vamos a hablar Esa oportunidad ya pasó Dele ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jim Si nos matas, te vas a arrepentir Es lo que yo digo, wey Sí, supongo que sí Chubo El Chubo ¿Funcionó? El Goku Todo esto era un... Un... Un ejercicio de entrenamiento Diablos, debí darme cuenta Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage Pero mientras no funcionen como uno solo Les faltará algo ¿Qué falta? Galleta Entonces, aparte de eso, les gustó la visita Dos Lin Kuei nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías muchas huellas de bota helada en el culo Vamos Para mí todos son ganadores Para mí todos la cagaron Nuevas órdenes De la general Blade Ya no es su esposa, es la general Prioridad uno Gente del mundo exterior Aquí en la tierra ¿Una invasión? No puede ser No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior, puedo manejarme Uy, 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 uy El Kenji Sí ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas En total, unos cinco mil Refugiados De la guerra civil del mundo exterior Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la tierra Después de ti No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo Es difícil evitarlo ¿Era necesario hacer eso? Digo Como si a alguien le importara que fuera de los Lin Kuei o no Gracias, Kenji ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage Tú y tu equipo quédense ahí Ella es Limei Solicita asilo en la tierra para su pueblo Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla A duras penas escapamos con vida Así es la guerra Pues sí Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida Batallones completos, aniquilados No era honorable No era combate Háblame más del arma Un talismán De oro Con una joya central Melina utiliza su energía carmesí sin precisión Bueno, eso está bien No empieces, Sargento Cage Le basta con que lo posea Cambian la marea a su favor El emperador se desespera Y los que quedan en medio Pagan el precio Si ese talismán es lo que me imagino Puede que todos paguemos un precio Hablamos del amuleto de Shinnok La ficha, la ficha La base, la cámara, tus guardias F.E. Shaolin, es imposible que alguien pueda atravesarlo todo F.E. Yo me debo asegurar Fierro F.E. Vaya, que agradable Qué vergas cosas Me recuerdas a un habitante de la tierra que cruzó con nosotros Igual que tú bromeaba cada rato Un tipo guapo, ¿verdad? Sí, güey ¿A quién se refiere? Henshi, quédate con Lee May Yo voy al campo de refugiados Tengo que dar con él antes de que se vaya Te acompaño Pide un informe de seguridad del campamento a Flag ¿Por qué? Porque así no estarás aquí Dale, güey ¿Qué dijo? ¿Vamos contigo? No Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia del IMEI es cierta Tu equipo y tú van al mundo exterior Dale, puto Vaya, le hicieron más desentón en el juego No que el pasado juego Todos los piches, las morras Casi, casi en cuerdas O algo así No creas todo lo que ves en internet ¿Y qué te hace un experto? ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin Estudié mucho sobre el mundo exterior Quizás a la madre Porque así ya somos policías ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Pero pues ahorita ya le cambiaron el trajecito Y a esta morra también ya se ve acá desentona Chicos, concentrémonos Y también la Jackie Oedix y... Lee May debe haber dicho la verdad Y así ya está Como si los del mundo exterior fueran de fiar Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? Como el padre de Jackie Idiota No es una alianza Es un pacto de no agresión El mundo exterior no es nuestro aliado Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno Se nos da un comercial de medicamento E incluyan una razón para no asesinarlos Te percibo No eres del mundo exterior Soy de la tierra igual que tú Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior Así que ahora soy del mundo exterior ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios Tenemos que hablar con Kotal Kahn Mira, es el sello oficial de Raiden Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá Mira, puedes arrestarnos E incluso matarnos Pero si lo que decimos es verdad Seguro que te rebajan el pago O algo peor Llévanos ante el Kahn Y le diré que nos derrotaste Tal vez te pague más No puedes perder Pinche avaricioso Síganme De seguro es judío Hace gran saludos a todos los judíos En estos tiempos de guerra Se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn La voz de Josh Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo Serás condenado a muerte Tenía hambre Tu sentencia se llevará a cabo Inmediatamente Muerte La voz de Josh, la voz de Krillin, la voz de Francis ¿Jean? ¿Jean? Creo que ese es el mismo bato Bueno, disculpenos si criticamos o denotamos mucho las... ¿Cómo se dice? Los actores de actuación Los actores de actuación No digan pinche silencio Los actores de doblaje Pero es como el pinche Rorschach Le gusta un chingo eso de la... Del doblaje, de la doblada Le gusta la doblada O sea, ahí ya nos pegó el pinche Como que esa manía de estar sacando los... Sabía que no debía escucharlos Los... Los... Los actores de actuación Otra vez, actores de actuación Actores de doblaje, ven Aperte, los palacios son para el otro lado Chilo Vamos a ver que más haces, wey A ver, que, 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 que... A ver, te vas a ver... Ok... Ay, bueno... Dele, wey Eh, espérate, la mon... Ah, pinche negro Dele, wey Ah, este mono está padre, wey Está muy aquí Ay, wey, wey, espérate Ay, estaba viendo a Carlos Cota, wey ¿Quieres que te haga el pinche rey o qué? Pinche palazo en la cránea, wey Ah, dale Eh, aguas con las ponchallantas, esos Un arma es el mejor ataque Siempre me da ese cabrón Órale, wey, trágate la pinche cosa esa Ah, este mono sí trae en el morral Aprendo rápido ¿Ves? ¡Avita maaa! ¡Ochica! ¡Eheh! ¡Juguemos, Thor! ¡Aaah! 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 ¡Ochica! ¡Juguemos, Thor! ¡Aaah! No, wey, pinche Los archivos no mencionaban simbiontes My little pony, wey, ma Este, wey Bien hip, se lo sabe ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, me dio! ¡Se atrabó, ese cotorra! ¡Ah! 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 ¡Romperla, carajo! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! La vieja dijo que, que no tenía Que, no, a ella no le salió un halo O no sé, o tal vez ya me perdían la historia Pero, según yo todavía no podía hacer eso ¿Tú aquí haces problemas? ¡Ya! ¡Problemas tener tú! La pelas, cuñetón Te lo dije, wey A ver, ¿qué otro hay? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok Espérate, wey Ahora, todos chocamos ahí Ah, ya, ok Cálmate las dedicas Eh, aviéntame de tu mojito a otro lado ¡Noooo! Esas son... No sé Ah, vas a soportar tu mamón Órale, wey, trágate otra Y otra Y otra ¡Ah! Ahí te he patado a la hora, wey ¡Ay, wey! Eso es como está chido ¡No! ¡Otra vez, wey! Al chile ¡Ah, wey! Voy a asegurar la victoria, wey Mejor Dele por puños Sí, mejor asegurar la victoria Porque luego salen con cama jufada Dale, wey Ay, debo... 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 Seguro en combo jufada Ahí está Ahí está Bana, es algo de sal Está bien Es aceptable para lo que llevo jugando a este chico chico ¡Ay, vete a la chingada, por favor! ¡Ah, ya! ¿Ya le gané o no? Sí, wey ¿Qué andas, raza? ¿Y cómo han andado? Yo he andado con chingüe tarde Que no he hecho, por cierto Sí, como que cada vez Entre más avance de tiempo Más me dan huevas a hacer las cosas Cuando debería ser al revés Pero bueno, supongo que es por restar Mucho tiempo ya No hay pedo Todo al final siempre es algo Pero no tiren huevas, chile Es malo, tira el huevo O tiren hueva con moderidad ¿Sí? Moderación, moderación, no moderidad ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos Por un ladrón de pan? ¿Qué? Porque no todos los ladrones son incorregibles Si tiren hueva con moderidad No en exceso Si lo hacen en exceso Hay malas consecuencias Chingüe, esos batidos quienes son Esos quienes saben quiénes sean tampoco Se creen Esto está chile Para el mercadito Para venderlos en el mercadito Está bueno, está bueno Si lo saco unos 100 bolas Tiene un valor más sentimental que monetario De todas formas, preferiría que no lo robaras Es una herencia de la familia No tenían que haberte la dado Tu familia me honró con este recuerdo De tu primo Lao Tras su muerte Que tú causaste Le hiciste luchar contra Shao Kahn Y te quedaste mirando Mientras ese cerdo le partía el cuello Te estás pasando, Kun Jin Pasando de verde No lo suficiente 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 Eh, eh, te estás pasando de verde La madre me dio un trip Eso se ve Ay, wey Hombre, no mames Ahora, ahora Espérate, puto Ándale, wey Pinche palazo Espérate, ahí, güey Eh, espérate Sin lanzar, vato Ándale, güey Mata tema Eh, puta Estoy yendo por la banqueta, hombre Solo déjame ir Sangre de Kun Lao Descendiente del gran Kun Lao Un vulgar ladrón ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo Y salir otra vez? Sin mi consentimiento? Querías que te atacara ¿Por qué? Para liberar tu cólera Y que fueras receptivo a la razón Y hacerme sentir como basura El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad Yo tomo Existe una senda más luminosa Una que dará honor real a tus ancestros Una que es digna de ti Vea a la Academia Gushi Únete a los Shaolin Como hizo antes Kun Lao Yo no puedo No me Aceptarán A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón No a quien tu corazón desea Es tarde para mí Nunca es demasiado tarde Kun Jin Sus noticias sobre refugiados Me preocupan No sabía de su éxodo hacia la tierra Lo que sé es esto No he invitado a nadie de la tierra Y desde luego a nadie que impida Ejecutar la justicia Como puedo saber que no son aliados De Melina Quizás su nuevo poder Le ha proporcionado nuevos amigos ¿Amigos? No No, ni siquiera estamos seguros De que tenga el amuleto de Shinnok Está usando el amuleto de Shinnok Contra mí El mismo objeto que la tierra juró Tener seguro y custodiado Sin ofrecer al mundo exterior Participación alguna Nos atacaban a nosotros No al mundo Kotal Kahn El fuego que quema el sol Estamos aquí porque compartimos tu preocupación Por el objeto perdido No tenemos malas intenciones con tu gobierno Al menos hay un habitante de la tierra Que tiene el don de la palabra Pero recuerdo un dicho de la tierra Hay más honor entre ladrones Que entre diplomáticos He tenido la dudosa suerte De ser ambas cosas, emperador Pero estoy diciendo la verdad ¡Hombre! Eres aliado de Melina Se llevará a cabo tu sentencia Kotal Kahn Bajo la ley del mundo exterior Invoco el derecho a defenderme En combate En combate con Kahn No, no ¿Vas a batirte en duelo? Vamos a batir una licuada De todas las acusaciones Negarse a esta petición Es una deshonra para el acusador Sabes mucho del mundo exterior Debes saberlo El duelo termina con la muerte No has ganado nada Apenas Unos segundos Para tomar aliento Dale, güey Como que ya te empino Dale, a ver Eh, aguas con el disco Ay, güey Ay, doble, güey Vete a la chingada Por favor, no Ay, güey Qué chefe la echada eso Ay, güey Mocos De cuarta Y eso menos Reinietado Y eso menos Y eso menos Cándale, güey ¡Me�t algo! Eh, eh, eh Cármense las de abierta Y oye Cándale, güey Están dos elechazos Tómala Ondele Ya wey Echa emperador puñal Y ahora emperador Los cargos Contra ustedes se han retirado Proclamo Que la tierra no desea Ningún daño al mundo exterior Y ahora Mátame, acaba con esto No irás a ¿Tigüe? En lugar de tu vida Reclamo tus servicios Si Melina Tiene el amuleto, podremos quitárselo Con más facilidad juntos Emperador No podemos confiar en ellos Debora ¿Acaso no te das cuenta Que estoy en deuda con ellos? Dale Nos haces un honor, Kotal Kahn Nuestra gratitud es extensa como el océano Hablaré con la general Blade Sobre nuestro nuevo Arreglo Gracias por el aviso Sargento Quédate con Kotal Kahn Pensaremos los siguientes pasos Cuando tenga a Kano encerrado Sonia Blade Bueno Pues esto lo veremos en el siguiente capítulo Sigue aquí Espero les haya gustado Si fue así Dejen su like No olviden compartir el video Este Pues Yo soy Corvux Y nos vemos en la próxima Estaba en el perímetro norte Nomás Vamos a esperar a que termine el Esa es una de las corbatas de Kano Esa cola lengua por la garganta Dile que estamos investigando Bueno, es cierto Ya que termine O que empiece la pelada Y ya la corta ¿Qué encontraste? Robaron el amuleto de Sinok Y lo sustituyeron por un duplicado exquisito Demonios Algo como mal Hablaré contigo cuando Ah ¿Rayden? Se cortó la transmisión de la plaquita esa Teniente Necesito que lleves un equipo a Fort Charles Habla con Rayden e infórmame ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del Coronel Flag? Me dijo ¿Por qué me molestas? Y contesté Porque mi exmujer es como un grano en el Uh ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más Yo también participo No lo decidí yo Sino tu amigo el secretario Blake Esto Es lo que nos separó en su momento Uh Desapareces Por el trabajo Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie Tenía responsabilidades Siento que no pudiera ser el centro de atención Hubo un tiempo En el que te preocupabas más por tu familia Que por el trabajo General Anderle güey Pa' que ande encochando No Aquí no hay hechiceros Hace 20 años Putra Esa es de Quan Chi Quan Chi Debería limpiar su cueva Es más limpio que tú ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza Ándale Y así les digo que Que le pusieron un traje más de sentón Pobre vieja Nomás anda en No deja abandonar la imaginación Yo no lo haría Vamos ¿Y tu sentido de La aventura? Buscas aventuras Las tendrás Ay ya llegaron los bácteres No hay No necesito a tus soldados Pero el señor Keish y tú Me serán muy útiles Una vez Muertos Dele No quiero hacer esto Jack No sabes cuándo retirarte Bueno Pues Este Esto es la granada del siguiente capítulo Como les dije No olviden dejar su like Compártanlo si les gustó Suscríbanse a nuestro canal Y pues Yo soy Korvux Y nos vemos en la próxima Chao